¿Y qué se celebra? No sé, Navidad, tal vez. ¡Ja! ¿Creías que iba a soportar que me amarraras otra vez sin dejar hacer mis compras navideñas en Super Maxis? ¡No! Unas aceitunitas, por favor. ¡Ay, divino! ¡Ay, para mi mami! ¡Ay, que se consigue de todo! Señor, todo esto, por favor. ¿Por qué va a pagar usted todo eso, eh? ¡No! Super Maxis, el hiper.